7 y 49 de la mañana, una mañana agradable en la ciudad de Buenos Aires, eso sí, bastante fresquita, todavía 11 grados 7 décimos la temperatura, 89 es el porcentaje de humedad, el viento en superficie está en calmo, por lo tanto no tenemos sensación térmica por suerte, está fresca la mañana, no tanto como en el centro de la provincia de Buenos Aires, allí con temperaturas de 4 grados en estos momentos y cielo totalmente despejado, en zonas suburbanas las temperaturas están rondando los 9 a 10 grados, también allí se siente el fresquito y bastante, pero tendremos una jornada a pleno sol, cielo despejado a ligeramente nublado como nos está indicando el pronóstico, a media mañana con una temperatura que rondará los 16 grados, cielo despejado, seguirá el cielo despejado por la tarde con máximas de 25 grados, el viento leve del sudeste comenzará a rotar al sector este y lentamente las temperaturas irán ascendiendo, 19 grados la temperatura hacia la noche y continuará el cielo totalmente despejado. Bueno, enseguida más sobre el pronóstico del tiempo, pero tenemos mensajitos para compartir, los amigos de Nadia 630 que se comunican a través de las redes sociales de Facebook, a ver que dice María del Pilar. Hola, buen día Nadia, quiero saludar a mi marido porque hoy cumplimos 6 años de estar juntos y con dos hermosos hijos, Guada y Tiziano, somos de Otamendi. Ay, buenos días María, felicidades entonces por tus hijos y por el aniversario también. Gracias María, Guillermo Otero, buen día, hay rumores de que Hugo Palamara se fue con Nadia de vacaciones. No sé, no creo. Será cierto, se los extraño, un abrazo. Mirá vos, no lo habíamos pensado, se fueron en diferentes días, pero quizás se encontraron en algún lugar turístico. Mirá vos, le vamos a preguntar el lunes a Nadia, a ver qué nos dice. Bueno, a ver si después tenemos problemas con Gabriel, con el marido, no, no, me parece que no. Bueno, mensajitos que recibimos a través de las redes sociales de Facebook, pueden comunicarse a lo largo de todo el día. Momento de compartir ahora algunos de los temas destacados que vamos a estar desarrollando en Visión 7. Diputados, vota el acuerdo con Irán. Tras emitir dictamen favorable, los legisladores podrían convertir hoy en ley el acuerdo para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA. En la Cámara Baja, Timerman explicó sus alcances y respondió a las críticas de opositores. Tema para esta mañana en Visión 7, en un ratito nada más. Y también Santa Fe, una avenida accidentada. Un colectivo de la línea 152 chocó a otro de las 100 al llegar a Cerrito. El saldo fue de al menos 28 heridos, dos de gravedad. El accidente se suma a otros tres que en el último mes causaron 11 heridos y la muerte de una joven. Temas para esta mañana en Visión 7 a partir de las 8. Y así está el pronóstico de lluvias para el día de hoy en el resto del país. Prácticamente no hay lluvias, Roberto. Toda la República Argentina libre de precipitación, excepto allí un verdecito muy tenue en Jujuy, en el norte de Salta. Y atención que acá aparece ya el sistema de baja presión que está ingresando por el centro de la Patagonia y que va a generar condiciones de mal tiempo en las próximas horas. En Chubut, también Río Negro, el oeste de Río Negro, el norte de Santa Cruz. Los vientos continuarán soplando del sector norte en toda esta región bastante intensos. Y esto permitirá un ascenso de temperatura importante en todo el noroeste argentino y también en la región de Cuyo. ¿Qué pasará mañana, jueves? El sistema de baja presión sigue ingresando ya bien al norte patagónico, con precipitaciones un poquito más intensas. En toda la provincia de Chubut, también en toda la provincia de Río Negro, en el este de Neuquén. Y el viento aumenta su intensidad del noreste prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires, parte del litoral. Esto permitirá ascenso importante de las temperaturas y también aumento de humedad importante. Las altas presiones se siguen manteniendo al este de nuestro país, dando vientos del sector este-noreste en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sucederá el día? A ver, miércoles, jueves, el viernes. Esto es viernes. Miren cómo ya se acerca toda la zona de mal tiempo. Las lluvias más intensas en el este de Chubut, este de Río Negro, también en la provincia de La Pampa. Y observan, estas líneas que vemos todas juntitas son isobaras, son líneas que unen puntos de igual presión. Y esto nos está indicando mucho viento. Cuanto más juntitas están las líneas, mucho más viento tenemos así en las condiciones meteorológicas aquí, en la provincia de Buenos Aires. Mucho viento, mucho viento del noreste que va a afectar no solo la provincia de Buenos Aires, sino también parte del litoral. El sistema de baja presión ya se ubica bien sobre la zona central de nuestro país. Y observen qué pasa el día sábado. Allí ya las condiciones meteorológicas... Chau, agua total. Chau, agua total. Lo más azul, lo más intenso, el azul más intenso indica tormentas mucho más fuertes. Y están concentradas principalmente en el litoral, en todo el este de la provincia de Buenos Aires, también en el este de Río Negro. Y todas estas líneas que vemos muy juntitas nos indican que el viento va a ser muy fuerte del sector este. Y va a afectar principalmente toda la costa atlántica bonaerense. Vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora, las Rafa. Atención, tanto el sábado como el domingo, este sistema de baja presión dejará temporal de viento y de lluvia en prácticamente toda la costa atlántica bonaerense y también en la provincia de Buenos Aires. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires esperamos entonces una jornada de sábado inestable, con mucha lluvia. Ya el domingo mejora lentamente con cambio de viento al sector sur y un posterior descenso de las temperaturas. ¿Qué sucederá los próximos días teniendo en cuenta esto? ¿Qué pasará? El jueves sigue el buen tiempo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas condiciones meteorológicas. 27 grados la temperatura máxima. La mañana todavía seguirá algo fresca. Ya el viernes comienza a ingresar toda esa nubosidad desde la zona central de nuestro país y esto va a generar tiempo inestable. Ya a partir de la noche posiblemente tengamos lluvias en la Ciudad de Buenos Aires. Con calor, 18 la mínima, 28 grados la temperatura máxima y vientos intensos del noreste. Seguirá bastante ventoso el sábado, vientos fuertes del noreste y además aumenta la probabilidad de lluvias y quizás alguna tormenta. 20 grados la mínima, 24 grados la temperatura máxima. Hay que tener en cuenta que ya a partir del jueves o el viernes el servicio meteorológico va a emitir avisos de alerta porque de seguir esta situación pronosticada de sistemas de baja presión va a ser tiempo bastante severo en la provincia de Buenos Aires. Pero eso, bueno, no nos adelantemos tanto. Faltan todavía un par de días para ver qué va a pasar con este sistema de baja presión. Y por último, la costa atlántica. Todavía hay algunos que disfrutan de la costa. Muchos están comenzando también. Muchos, sí, muchos se van en marzo, sí. Así que bueno, les decimos a ellos. 23 grados la temperatura máxima en el partido de la costa en la tarde de hoy. Una tarde agradable a pleno sol, si lo prácticamente despejado. El día jueves seguirá el buen tiempo. Aumentará un poquito el viento del noreste. Sigue el buen tiempo, 13 la mínima, 24 grados la temperatura máxima. Aumenta la temperatura para el día viernes. Aumenta la nubosidad también. 16 la mínima, 27 grados la temperatura máxima. Y habrá que ver si ya el viernes no comienzan a tener algunas precipitaciones. Y por último, Mar del Plata, allí sí, ya aparecen las lluvias el viernes. Pero hoy tendrán buen tiempo, fresco todavía, porque el viento soplará del este. 22 grados será la temperatura máxima. El jueves sigue el buen tiempo, si lo hago, parcialmente nublado. 13 la mínima, 22 grados la temperatura máxima. Y ya el viernes sí, la probabilidad de precipitaciones. Recuerden, el sistema se baja a presión que se va acercando lentamente. 15 grados la mínima y 21 grados la temperatura máxima. Así que tendremos condiciones de inestabilidad, no solo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la costa atlántica. Si querés, te cuento algunos otros puntos de nuestro país. A ver cómo está Bariloche ya con los próximos tres días de mal tiempo. El sistema de baja presión que ingresa por la región patagónica va a dejar prácticamente lluvias los próximos días, con temperaturas frescas. 22 la máxima hoy. El jueves 15 grados desciende. El viernes 18 grados. Depende mucho la nubosidad y el viento, las temperaturas que vayan variando. Otro punto turístico, Iguazú. A ver, Iguazú. Allí, condiciones de calor, muy buen tiempo. En el norte del litoral sigue el buen tiempo a pleno sol. Máximas que rondarán los 29 grados. El cielo despejado a ligeramente nublado. Y por último podemos ir a Córdoba, la zona central de nuestro país. Hoy miércoles 27 grados, muy buen tiempo. Jueves sigue. Atención, que tanto miércoles como jueves el viento será bastante intenso del sector. No te llaman el viernes ya con algunas precipitaciones y calorcito en la provincia de Córdoba. Bien, Gaby, estamos por comenzar. Visión 7. Nosotros nos vamos puntualmente hasta mañana a las 7 y media de la mañana. Nada de las 6.30. Nosotros seguimos con Visión 7 mañana. Enseguida, las esperamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!